El senador panista Santiago Krill Miranda visitó la Universidad de las Américas Puebla para participar en el XII Congreso de Derecho, evento académico en el que estudiosos del derecho, abogados y servidores públicos se reunieron para analizar e intercambiar ideas y experiencias en la materia. En su mensaje a los universitarios, Santiago Krill afirmó que para el 2012 México necesita de un gobierno de unidad nacional que dé prosperidad a los mexicanos. Sostuvo que el principal problema del país es el político, porque debido a la falta de votos de mayoría, siguen pendientes los grandes temas de la Agenda Nacional, como la reforma fiscal, la desigualdad social, la educación, entre otros. La soberanía está en la mente de cada uno de nosotros, cómo estamos formados, cómo estamos educados, la ciencia que podamos hacerla avanzar, el humanismo que podamos proyectar. Es lo que hace un pueblo. Y yo por eso estaría dispuesto a cruzar el camino en un punto intermedio de esto. Pero eso no significa que mis valores, mis principios de defensa a la vida, de ver la manera como yo veo las cosas, los ponga en un juego y los en un sí. Yo creo que la propuesta más interesante es crear un sistema de competitividad y un sistema de competencia, abrir los mercados, abrir los monopolios, no combatir la pobreza, sino hacer a la gente más productiva, hacer a la gente más rica. Pero bueno, las propuestas fueron interesantes, creo que sí es cierto que para arreglar los problemas de México, primero hay que ver el lado político para ya después abrir los otros caminos. La idea que más me pareció interesante fue sobre las minorías en las que actualmente vivimos y que él mencionaba que debería de ser más bien mayorías para que el sistema político funcione correctamente. Me pareció muy buena, me parece que el senador tiene unos puntos muy claros de lo que nuestro país realmente necesita. Me pareció perfecto e ideal la propuesta de la segunda vuelta en nuestro país. Creo que tendríamos un mejor sistema democrático y a lo mejor más oportunidades dentro de nuestro país.